Muchas veces en mi vida diaria, el miedo me impide hacer cosas pequeñas y cosas más grandes. Miedo al fracaso, miedo de... tal vez por rechazo a veces. ¿Cómo superar este miedo? No puedes superar algo que no existe. Ahora mismo, ¿tienes miedo? Ahora mismo, ¿que yo pueda decir algo dañino? ¿Ese es el miedo? ¿Cada momento de tu vida tienes miedo? No. Entonces, cuando no tienes miedo, solo quédate así. ¿Por qué? Para crear miedo, tienes que usar imaginación excesiva. Para no tener miedo, no tienes que hacer nada. El miedo está sucediendo debido a la imaginación excesiva. Cosas que no han sucedido, las estás creando. Lo que pueda pasar... en tu mente, suceden miles de formatos diferentes. Y lo más probable es que nunca suceda. Las cosas que has temido... Toma cien cosas que has temido. Probablemente noventa y nueve de ellas nunca sucedieron, ¿no es así? Sí. Entonces, tu miedo siempre se trata de... aquello que no existe. No puedes pelear o no puedes superar aquello que no existe. Podemos superar algo que existe. No puedes superar aquello que no existe. Solo tenemos que renunciar a ese esfuerzo. Disfruta el miedo, al fin y al cabo es tu creación. ¿Te gustan las películas de terror? Sí. O sea, estás diciendo que no, pero las estás produciendo. Solo que no están ganando dinero, eso es todo. El miedo significa que estás produciendo películas de terror en tu mente. Nadie más está dispuesto a ver. Eso es malo para el productor. Pero las estás produciendo. Entonces, produce otra cosa. Produce una comedia, una historia de amor, suspenso, acción. Inténtalo y ve, hoy. Solo siéntate. Produce una historia de amor, una historia de suspenso, una comedia, cinco películas de cinco minutos haz en tu mente, de verdad. Comienza a usar tu mente de forma diferente. Solo ha entrado en un patrón. Solo ha entrado en un patrón de solamente crear películas de terror todo el tiempo. ¿Has visto suficientes películas de terror? Son aburridas. Crea algo más. No es que si produces estas películas, esas cosas sucederán en tu vida. Aún así, puede que no sucedan. Al menos disfrutas la película. En realidad puede que no suceda. ¿Y qué? Al menos disfrutas lo que está pasando en tu mente. Si no puedes disfrutar de lo que está sucediendo en el mundo. ¿No es así? Tanto privilegio todo ser humano se merece. ¿No es así? Incluso si el mundo no es amable con él, al menos su propia mente debería ser amable con él. Debe producir algunas películas buenas. ¡No hay palabras! Gracias por ver el video.